La minería es uno de los sectores con más perspectivas de crecimiento en la economía del país. Año tras año, los pronósticos son más favorables gracias a las nuevas tecnologías, industrialización de los procesos y la inversión extranjera. Esta consolidación del negocio plantea la necesidad de buscar formas de optimizar la técnica para obtener una relación favorable entre alcance, tiempo y costo para mantener la mejor calidad en el producto final. Con el objetivo de facilitarle a la pequeña minería el proceso de planta y refinería, Gran Colombia Gold ha elaborado un procesamiento tecnificado y profesional para que los mineros puedan realizarlo con nosotros con toda confianza, bajo todos los estándares industriales, ecológicos y éticos. Y para garantizarle al operador la transparencia en cada paso, hemos desarrollado un especializado procedimiento de laboratorio a partir de unas muestras tomadas de su material que verifican el resultado final. El mineral se prepara para el proceso de cargo y de acarreo desde la mina hasta la planta María Dama. Allí cada vehículo que ingrese con material pasa por un pesaje en báscula electrónica. Esta medición está computarizada y genera un tiquete con un consecutivo y datos de placa, vehículo, conductor, origen, destino y peso al momento del ingreso y salida. Para cada nueva recepción de material, la tolva es lavada cuidadosamente para que los minerales de una mina nunca se mezclen con los de una carga anterior. Y así, cada gramo que se procese se garantiza que pertenece a esa mina. El mineral es almacenado en nuestra planta en una tolva de finos, pero en el caso de que el minero entregue su mineral grueso sin pasar por trituradora, nuestra planta cuenta con una tolva de gruesos para triturarlo y posteriormente pasarlo a la tolva de finos, siempre bajo el más estricto control técnico. Del material resultante se realizan los muestreos con un sistema automático bajo procedimientos internacionales. Una muestra va para el laboratorio, una para bóveda como muestra arbitral y otra para el operador minero. Estas muestras son pesadas y debidamente marcadas con un consecutivo para mantener el control del material y su mina de origen. Una vez marcadas y selladas, el minero o su representante recibe su muestra para mantener la transparencia en el proceso. Al ingresar al laboratorio, cada muestra se recibe con una orden de trabajo y se le asigna una codificación interna única que la identificará durante todo el proceso y los resultados finales del análisis. Primero se determina la humedad del mineral. Se saca el peso de la bandeja vacía. Luego se suma el peso de la bandeja con la muestra húmeda y el dato se registra en el software. Después la misma muestra pasa a secarse en un horno de 110 grados centígrados por 4 horas aproximadamente y vuelve a pesarse en la bandeja. Con estos datos se establece el porcentaje de humedad del mineral. Luego la muestra pasa por trituradores de mandíbula de gran calidad, considerados los mejores a nivel mundial en el sector minero. Se tritura el mineral para reducir el tamaño de la muestra hasta obtener finos granos de 2 milímetros. Este grano fino pasa por un proceso de homogenización en un cuarteador para que todo el material quede en un tamaño estándar descartando el grano grueso. Aquí se reduce el tamaño de la muestra en 400 a 600 gramos dejándose bajo los sobres con su identificación para el siguiente paso. El resto de la muestra se reserva bajo el mismo código en caso de necesitarse. La muestra homogenizada pasa a pulverización. Se deposita en el cabezal de la máquina y por 1.5 minutos se procesa para obtener un grano aún más pequeño, descartando el grano fino y conservando el pulverizado de 75 milésimas de milímetro. Esta pulpa fina se deposita en el sobre con el código de barras de la muestra y se guarda por lotes en cajas. Cabe resaltar que después de procesar el mineral, se cuenta con un sistema de extracción de polvo y partículas finas de los equipos para garantizar la calidad y pureza de la muestra. Esta caja pasa con las muestras a fundición. Allí se realiza el proceso de separación por encuarte. Se toman 25 gramos de la pulpa y se mezcla con químicos fundentes que ayudan a bajar el punto de fusión del metal. Se realiza el proceso con planta al 99.99%. Esta mezcla se coloca en un recipiente especial para altas temperaturas y se lleva al horno por una hora. Pasado ese lapso, se retira al recipiente y se vierte el producto en un molde especial para que se enfríe y poder separar el botón metálico producto de la fundición de la muestra de la escoria. El botón metálico se coloca en una cópela de magnesita y se introduce en un horno de copelación durante una hora a 950 grados centígrados. Caminado resultado de este refinado es que los metales como el oro y la plata no reaccionan ni se oxidan y se mantienen aparte en un pequeñísimo botón. Esta pequeña esfera de oro y plata se introduce en un tubo de ensayo, manteniendo el mismo orden y código de identificación de la muestra para realizar lo que se llama un ataque químico con varios ácidos. Se le da un tiempo de digestión entre cada ácido de 30 minutos y después se lleva a dilución con agua destilada. Luego se deja sedimentar y homogenizar y se pasa a análisis. Aquí la esfera oro-plata pasa por el espectrofotómetro que mide cuánta luz absorbe una sustancia al ser atravesada por el haz luminoso y por comparaciones de longitud de onda determinar el contenido de oro que tiene la muestra. Estos son los resultados entregados al minero que pueden ser verificados con la muestra entregada al operador en un laboratorio certificado en caso de inconformidad. Un proceso confiable, organizado y tecnificado, respaldado por una empresa de carácter internacional que le garantiza calidad y fiabilidad del resultado, optimizando su negocio y su rentabilidad. Juntos trabajando de la mano para llevar la industria minera a un escalón superior en la economía de la región. Gran Colombia Gold. Orgullosos de ser mineros.